Música Estamos ahora en otro rincón, similar en cuanto a la funcionalidad, pero completamente separado de lo convencional respecto del estilo con el que nos encontramos. Es nuevamente un espacio de trabajo donde notamos como anecdótico la existencia de algunos papeles donde aparecen palabras como armonía, equipo, diseño, buena energía, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo y diseño. Muy interesante y lo más interesante es que se refleje en la propuesta porque tiene audacia aparte de rebeldía en cuanto a los convencionalismos. Buena propuesta, interesante, muy distinta de las que pudimos haber observado antes, más convencional, más habitual en lo que encontramos en comercios. Esta es una propuesta de diseño puro. La idea para crear un espacio distinto, en este caso una oficina creativa, era reflejar la identidad de un espacio a través del diseño, utilizando a la madera como un elemento de creación, de diseño, y más que todo acompañando la identidad corporativa, ya sea la empresa o el usuario al que representa el espacio. En este caso, por ejemplo, los lupinos patagónicos, es la típica flor de la Patagonia argentina y bueno, se ve reflejada en lo que vienen a ser los colores corporativos, los detalles, acompaña una arquitectura paramétrica que en un momento se convierte en mobiliario, se convierte en repisa y después se convierte en estructura. Es una madera de movimiento. Entonces está pensada por partes, por eso es paramétrica y creada en forma digital. Así que, bueno, nada, es más que todo un espacio que aluda a la creatividad, la energía, al poder sentarse en varias estaciones de trabajo y poder tener un ambiente cómodo y cálido, no rígido ni separado por espacios que lo puedan estructurar. Entonces, más que todo era eso, que sea distinto y que represente una identidad, que comunique a través del diseño. Ya estamos en los minutos finales, ya se vienen los tacos, la presentación, pero antes una breve charla con gente del Colegio de Arquitectos. Nos acompaña María Victoria Alconchel, con quien vamos a hablar de varias cositas. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, pues yo estoy... Muy agradecida de la invitación. Yo todo malo. ¿Por qué? Y porque me llevaron el caballito. El caballito estaba re cómodo yo ahí, me llevaron el caballito. Yo tengo a quien también llevar un caballito, quiero uno. ¿Viste? Pero se lo llevaron. Fantástica la iniciativa. ¿Hicieron la fiesta ahora de fin de año? Sí, la fiesta de cierre, el brinde de fin de año que hacemos siempre en el colegio. En esta ocasión fue en la caja de ingeniería que siempre nos brinda las puertas de su salón, tiene un salón maravilloso. Más de 400 personas, todos arquitectos, una comunidad gigante que cada vez se acerca más al colegio. Así que eso muestra claramente que qué bueno, que nos estamos moviendo en buen camino. ¿Cómo están terminando el año? ¿Balance? Mira, un año que bueno, claramente un poco en relación a lo que está pasando fue un año difícil, muy difícil para todos los arquitectos, como para la mayoría de los profesionales independientes. Así que bueno, tratando de acompañar esta situación con algunas acciones particulares que vamos a seguir, el colegio también tuvo que tomar algunas medidas y achicar un poco sus estructuras y su cosa porque fue un año difícil y creo que va a seguir así por lo menos el año que viene. Pero bueno, tratando de sostener todas las propuestas que veníamos o las que veníamos trabajando. Y bueno, un año difícil pero creo que logramos mucho de lo que teníamos previsto. Y encima un año que termina con un proceso electoral ahí en... Sí, bueno, el colegio, nuestro colegio renueva autoridades cada dos años, así que este 2 de diciembre vuelve a producirse este proceso eleccionario, así que nos estamos preparando muy fuerte para eso. Es un colegio que por suerte es altamente democrático, tiene una alta participación. probablemente haya seguramente tres listas con candidatos para asumir la dirección del colegio, así que eso me parece súper valioso porque quiere decir que hay muchos profesionales que tienen ganas de participar del colegio, así que bienvenido y todos los profesionales invitados a votar el 2 de diciembre en el colegio. Victoria, bueno, muchísimas gracias, mucha suerte, buen fin de año, felicitaciones por lo que han hecho, por la parte de la fiesta y todo, así que, bueno, saludos para toda la gente y ojalá que nos sigan acompañando el año que viene, hablando de todos estos temas que... Por supuesto, tenemos mucho para contarle a la gente y para contarle a los que lo podemos ayudar. Muchas gracias. No, gracias a vos. Nos quedan re poquito tiempo, vamos a terminar los tacos, yo me voy para allá, me voy para la cocina. Germán, dale vos. Ahí el YouTube voy a visitar. Te contaba que este último que estábamos haciendo, que tiene carne cortada en tiras, champiñones y panceta, lo que vamos a hacer es colocarle al taco, que también tiene la misma salsa sour, que es una salsa agria, queso crema, limón, etcétera. Sobrevivieron. Ya te vamos calentando ahí, sí, lo que hicimos hoy previamente. Muy bien, eh, muy bien los chicos, viste. Lo vamos a terminar acá. Muy bien. Intactos, muy bien. Lo saco acá, así, vamos a cortar los otros. Vamos a ver. Primero, este que hice recién. Se vienen los tacos. Se vienen los tacos. Chau, mientras tanto, a ustedes, gracias por habernos acompañado, gracias por seguirnos en las redes sociales. Recuerden que pueden volver a ver los contenidos, que nos pueden seguir, tenemos el canal de YouTube, nos encuentran en todas las redes sociales, así que, bueno, gracias. Que terminen de disfrutar este fin de semana extra largo y nos vamos a encontrar, si todo va bien, el próximo domingo, como hace ya 18 años. Amigo. Hay que dar un terminado, ya este no lo cortamos porque no nos va a entrar ahí, pero bueno. No, no te da problema, no te da problema, no te da problema, esto es así. Aparte, la chanchada que vamos a hacer cuando se apaguen las cámaras, ustedes no se dan una idea, porque los tacos tienen eso. Totalmente, sí, justo. Es así. Menos mal que se van a apagar las cámaras. Gracias. No, gracias, Juan Pablo. Y a ustedes, hasta el domingo que viene. Que les pasen bien. Chao. 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 Chao.